¿Qué es un proyecto de senderismo ecocultural que se llama Camino de la Encomienda mellariense? Cuyo principal objetivo ha sido recuperar los caminos rurales que enseñan o que desencadenan a las distintas aldeas de Fotobejuna, con el objetivo principal de promocionarla, no de promocionar esas aldeas y todo el encanto y el patrimonio que encierra cada una de ellas. Volvemos a reiterar ese compromiso que tenemos con nuestra obra, con la obra de Fotobejuna, porque no hay que olvidar que Fotobejuna es un municipio con apenas 5.000 habitantes, el último que está en la provincia de Córdoba, vecino de Extremadura, con 14 aldeas, con una dispersión muy importante, pero aún así hay una implicación tan importante de los vecinos en hacer esta representación que merece la pena.